Vamos a votar 1, 2, 3 y decimos el nombre completo de él, ¿sí? El nombre y el apellido. 1, 2, 3... ¡Luis Arredondo! ¡Hola! ¡A su madre, mamá! ¡Yo! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Temazo! ¡Temazo! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡A los armos! ¡A su madre! ¿Cómo estás atrás? ¿Bien? ¿Sí? ¡Arriba! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sí? ¡Uh! ¡Bueno! Bueno... Esa... Esa es mi primera vez aquí en Buenos Aires. Llegué ayer, la gente se ha portado re lindo, ¿viste? ¿Verdad? Es un honor estar aquí, siempre quise venir. en los aires, por fin se me cumplió y que decirte las lugares aquí son hermosas Dios santo si me siguen en Instagram si me siguen en Twitter si me siguen en Youtube sabrán que hoy vamos a presentar el Roll Yourself ¿les gusta la idea? no, no escuché ¿les gusta la idea? ok pero eso uy mamá pero eso lo dejamos para el ratito ¿qué les parece? por ahora ¿les gusta la idea de que hagamos un Lucho Responde? ¿qué fue lo más lindo que viste en Buenos Aires? las luas definitivamente ¿para qué te voy a mentir? hablar son de ellos si probaste el mate si probé mate todavía todavía probé mate todavía ok a ver a ver ¿el asistió? risas si cabrera si cabrera je creen ay ¿vaXT? Vamos a ver si cabrera apaguay entre veces 1 2 4 2 1 2 2 3 3 3 2 3 6 ¡Suscríbete al canal! 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 Un voto por... Hola amigos, ¿te parece? Creo que me parece Me parece que han ganado Gracias chicos, muchísimas gracias por participar Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos